La policía del Magdalena Medio ha reportado la captura en el vecino municipio de Puerto Parra de un sujeto de 39 años de edad quien agredía física y verbalmente a su pareja sentimental. Dice la policía que estas personas desde hace 16 años decidieron conformar una familia y debido a la agresividad y a las constantes agresiones verbales que recibía la mujer por parte del sujeto, la víctima decidió romper la relación. También la policía informa sobre la captura en el vecino municipio de Puerto Berrío en flagrancia de alias Darío de 24 años de edad a quien le hallaron en su poder un revólver calibre 38 con tres cartuchos para él mismo. Igualmente dos hombres conocidos en el mundo delictivo como Batman de 28 años de edad a quien le incautaron un revólver calibre 38 con tres cartuchos y Guasón de 22 años de edad a quien le incautaron una escopeta calibre 12 con seis cartuchos para la misma. De acuerdo con los uniformados con esta actividad operacional se logra en esta región del país afectar notablemente el fenómeno del homicidio y el hurto.